Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra nueva charla, a otro nuevo encuentro con armonicistas colegas. Hoy tenemos un nuevo encuentro internacional desde Chile. Cristian Moren, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás Leandro? Muy bien por acá. Qué bueno, acá con un poquito de calor, un calor infernal por acá en Chile, en Santiago. Se están viviendo los calores acá también por Argentina. Bueno, te súper agradezco por sumarte también, como le agradezco a todos, que te contacté ahí por Instagram. Creo que nunca habíamos hablado antes, seguramente. Sí, no, hablamos una vez, me acuerdo. Ah, ¿no recordabas? Mira. Yo te pregunté, pero bueno, por Facebook creo que fue. Ah, sí, mucho. Te pregunté por clase, porque yo quería, claro, y eso fue hace bastante años, creo que hace, ponte tú unos cuatro años atrás, yo quería tocar más jazz, ¿no? Como que vengo más del blues. Claro. Entonces, te pregunté y bueno, al final no concretamos nada. Mira, no recordaba, si Facebook está medio en desuso, ¿viste? Así que capaz que hace más que cuatro años, de hecho. Yo creo, claro, por ahí, creo que hasta más puede ser. Puede ser. Y claro, y tocaste, de hecho, tocaste un temita, un estándar de jazz ahí. Y bueno, al final no concretamos, no sé por qué. Bien, bien, bien. Bueno, no recordaba eso, no recordaba eso. Para que todos vean que estas entrevistas no están preparadas, sino que fluyen, fluyen. Ah, y me acuerdo otra vez que también me alcanzaste tu disco, un disco que grabaste. Ah, sí, sí, con la Peugele. Bien. Sí, está buenísimo ese disco, yo lo escuché y bueno, lo tengo, digitalmente, obviamente. Así que te pregunté y me lo hiciste llegar, a través de la... virtualmente. Bueno, buenísimo, buenísimo. Genial, genial. Genial. Bueno, un gustazo que estés acá. Vamos a charlar un rato sobre tu carrera para que la gente también te pueda conocer, mucha gente te pueda conocer y los que te conocen te conozcan un poco más y hablar de la armónica, que es lo que tanto nos gusta, lo que tanto queremos difundir de este lugar. Así que, la primera pregunta siempre es la misma, la primera. Después vemos para dónde sale todo esto, pero la primera pregunta siempre es la misma, que es el punto de partida, para poder conocerte, que es una triple pregunta. Tres por uno. Estaba de oferta esta pregunta. No, que es, ¿cuándo empezaste a tocar la armónica? ¿Por qué? ¿Y cómo? Eso va a explicar muchas cosas. El cómo, sí, nunca me han preguntado el cómo. Bueno, yo empecé el 2000, ya hace ya más de 20 años. Bueno, ahí empecé a tomar clases, ahí tomé clases con Gonzalo Araya, ¿ya? Y eso fue en el periodo de cuando entré a la universidad a estudiar psicología, ¿ya? Y eso fue, bueno, el periodo de tiempo y recuerdo que el por qué fue porque yo quería tocar, tenía unos amigos de ese tiempo, eran amigos del colegio. Y que tenían una banda, ¿no? De rock and roll, una banda rock and roll, derechamente. Ya, y yo quería tocar, quería participar de ese grupo. Y la única, bueno, escuché, me acuerdo que en ese tiempo escuchaba mucho La Renga, ¿no? Los Redonditos también. Escuchaba mucho música argentina, también chilena. Que hay una banda que se llama Los Peores de Chile, ¿no? Que es una banda, pan rock, que es el Pogo, que ya está muerto, ¿no? Que es pan descanse. Tocaba la armónica y también me gustaba el sonido de la armónica, ¿no? Y ahí nació como el bichito de poder tocar. Y, bueno, busqué en ese momento por Google y me apareció, la primera persona que me apareció fue Gonzalo Araya. Y con él tomé clases. Sí, no. Tenemos la entrevista con Gonzalo. Ah, buenísimo. Bueno, acá hace poco estuvo, ojo, acá lo estuvieron grabando. Yo vivo con más músicos, ¿no? Y vivo con un guitarrista que también, bueno, es sonidista, hace videos, qué sé yo. Y acá en un saloncito que tenemos aquí. Y vino a grabar. Entonces, hace poco, de hecho. Estuvo aquí también Gonzalo grabando unos temitas. Bueno, la cosa, yo tengo una nego también. A risa siempre la cuento con Gonzalo. Que la primera es que yo fui, bueno, yo no sabía absolutamente nada de armónica. Nada, pero nada. Absolutamente nada. Entonces, yo busco profesor de armónica. Y lo primero que me aparece es Gonzalo Araya. Lo contacto y, bueno, voy a su casa. Y, bueno, tenía que comprar una armónica. Y la cosa es que me compré cualquier armónica. La que hay en la esquina, ahí en la feria. Una feria artesanal compré. Y me costó, qué sé yo, dos mil pesos chilenos. No sé, son dos dólares, un poquito más. Y llegué a su casa, claro. Y llegué y Gonzalo me dice, no, esta armónica no te sirve. Porque yo llegué con una de trémolo, ¿no? Claro. Esta vi, una que estaba muy barata y yo no tenía idea. Entonces, claro, Gonzalo me decía, no, esta no te sirve. Y yo me reí después en el tiempo que no tenía idea de armónica. Sincero. Y ese fue mi primer profe, Gonzalo. Durante más o menos seis meses, por ahí. Bueno, bien. Excelente profe. Sí, tuve la suerte. Bueno, Gonzalo formó mucho acá en Chile. Ya, más mucho armonicista. Yo diría a gran parte, ¿no? De los que... Un gran precursor, sí, sí. Sí. Bueno, y con él tuve. Y ese fue el... Bueno, más o menos el cómo, ¿no? El por qué. ¿Cuál fue la otra pregunta? El cuándo, ya dijiste también en el 2000. Respóndete todo. Sí, sí. El cuándo, el por qué y el cómo, ¿no? Y ahí fue... Bueno. Así llegué a la armónica. Gonzalo me enseñó. Y ahí, bueno. De hecho, yo venía más del... Siempre escuché más rock, ¿no? Más rock. De ahí, con la armónica, fui entrando más al blues. No escuchaba tanto blues antes. ¿Ya? Entonces, con la armónica fue como justo calzaron, se unieron. Y fue de a poco interiorizarme al blues. Y al final, ahora, bueno, yo escucho más que nada blues. Bueno, escucho de todo, en realidad. Es para que andamos con cosas. Claro, pero la armónica fue la puerta de entrada al blues. Digamos, si no al revés. Para mí también. En el momento yo... Me acuerdo cuando fui mi primer profesor. Dice, bueno, vamos a tocar un blues. Y yo digo, ¿qué es eso? Yo también venía de escuchar mucho rock nacional argentino. Y para mí, la armónica fue una gran puerta de entrada al blues y a otro género. Digamos, así que bien, bien. Bueno, ¿y cómo fue empezar a dar los primeros pasos como músico? O sea, ¿cómo fue, digamos, integrar como armonicista la primera banda? Contanos un poco de eso. Uh, claro. Justamente yo tomé clases con Gonzalo sin saber absolutamente nada de armónica, ni de música, ni de teoría. Bueno, nada. Prácticamente nada. Y fue, de hecho, fue un tirarse de piscina de cabeza, ¿no? La banda que tenía de amigos me dijeron, bueno, ven, toca con nosotros. Cuando recién llevaba un mes de clase, algo así. ¿Ya? Yo lo único que sabía en ese momento era que me gustaba mucho. Y tocaba todo el tiempo la armónica. La llevaba a la universidad, la llevaba para todos lados. Tocaba en la micro, tocaba cuando, no sé, compartíamos con los amigos, los colegas de la universidad. Tocaba todo el tiempo. A veces a gente le molestaba. Yo no me sacaba la armónica. Tocaba todo el tiempo. Podía estar tocando cinco horas seguía. Cinco horas. Cualquier canción, no sé, o Susana, no sé, cualquier cosa. Pero me gustaba tocar mucho. Hasta quedar cansado, ¿no? Y bueno, la cosa es que me invitaron a tocar esa banda. Iscariote, son grupos de amigos que tengo. Bandas de rock and roll, con unas cosas tintas ahí medio de punk rock, qué sé yo. Y fue, bueno, tirarse a la piscina. Derechamente, no saber qué toca ahí. Tocar por tocar. Ahí, en el fondo, un poco aprender en esa instancia donde no sabía ni qué tono te estáis tocando. Sabía muy poco de algunos bending, de qué escala estabais ocupando, qué posición estabais ocupando. Entonces fue totalmente ensayo y error en ese primer momento con esa banda. Y aprendí mucho. De todas maneras, que fue una banda de amigos, aprendí, estuve mucho tiempo años tocando con ellos. Y aprendí mucho, ¿no? En esas instancias grupales, con colegas. Que también, bueno, también están más o menos empezando también. O sea, estamos todos iniciándonos recién. Yo tenía 20, o sea, yo me inicié igual más viejo, ¿no? No me inicié tan, chico. A los 21, 20 años, recién empecé. La armónica me abrió el camino a la música y después a otras cosas también. ¿Verdad? Bueno, pero la música en un primer momento fue totalmente intuitiva, fue totalmente orgánica. Después, bueno, ahora ya, pasado 20 años, ya, bueno, otra cosa. Bien, bien, perfecto. Bueno, tenemos para seguir charlando muchas cosas. Pero te vamos a pedir que toques algo, lo que quieras, una canción, una improvisación, lo que sea. O cualquier cosa que la gente te quiere escuchar. Bueno, no sé, voy a improvisar con una si de mol. Bien, buenísimo. La tonalidad de si bemol es la tonalidad que más me gusta. Sí, es muy rico, es que no es tan agudo como en dos, no tan graves. Tiene los graves y los agudos exactos para mí. Claro, y esto es una buena, una crossover. Bueno, esta está de fábrica, yo no le he hecho absolutamente nada, está de fábrica. Bien, bien. Sí, bueno, brilloso, ¿no? La crossover. Me la raja. Me la raja. Buenísimo, bueno, eso nos lleva a preguntarte acerca justamente de marcas y modelos de armónicas que prefieras. O sea, si hay alguna que te gusta más, si sos de usar un modelo o vas cambiando de acuerdo a estilos o tonalidades. O sea, vamos a hablar un poco de eso, marcas y modelos. Ya, sí, va a haber, yo ocupo de todo, de todo, he probado casi todas las armónicas, o sea, un montón, no casi todas, porque yo sé que hay muchos modelos, ¿no? Hay muchos modelos. He probado un montón de armónicas y yo generalmente, bueno, yo no me compro armónicas hace mucho tiempo, como también tengo la otra parte, que aparte de tocar armónicas, es el profesor de armónica. También arreglo armónicas. Entonces, muchas veces, a veces, por ejemplo, hago trueque con la armónica en parte pago y esa armónica la arreglo y me la dejo para mí o eventualmente, no sé, la ofrezco, las vendo. Entonces, hace mucho tiempo yo no me compro armónicas, he hecho un intercambio y he probado diferentes modelos, he tenido de todo. Ahora, personalmente, las que más me gustan a mí, siempre, bueno, Honor siempre está, ¿no es cierto? Los modelos como la Golden, el antiguo modelo, el nuevo lo probé y no sé, no me gustó tanto. El antiguo modelo, el clásico modelo, la Golden, con madera, queda muy bueno. Bueno, las pechas, la Marin Van Deluxe, para mí la Marin Van Deluxe es una de las mejores armónicas que existe en cuanto a diseño, volumen, integra muchas cosas. Pecha al 20, igual, la Rocket, igual, de la línea a la Honor hay varias que son buenas, ¿no? Por ejemplo, la Seidel la encuentro también buena, se encuentra un poco, un poquito más dura, pero encuentro que tiene mucho peso y brillo, ¿no? Y volumen, ¿ya? Y aparte tienen ese como volumen, sobre todo intensidad. Eso me gusta de la Seidel, sobre todo el modelo de 1847, ¿ya? Los otros modelos sí andan bien, pero tampoco son de mis favoritos, ¿ya? La Suzuki también me gustan mucho, ¿no? También, los modelos clásicos, la Hardmaster, la Bluesmaster, que ya acá en Chile, por ejemplo, yo no sé cómo en Argentina, ya no llegan mucho, ¿ya? La Suzuki, llegan poco. Sí, acá se ve muy poco también, de Suzuki. Modelos como esos que te mencioné, tienen varios más, ¿no? Como la Manji, ¿no? El clásico, la Manji también, bastante bueno. Sí, la Manji fue como un furor cuando salió, hace unos cuantos años, me acuerdo que fue como un furor y después medio que fue desapareciendo. Fue un poco novedosa por la forma, que traía un solo tornillo también, y no en el centro, sino adelante. O sea, y la forma también del peine, que es con una aleación de resina, fue como bastante novedosa en su momento, y creo que después, por lo menos, acá en Argentina fue como pasando, era difícil conseguirlo, de hecho. Sí, no, acá, bueno, ya no se consigue, a menos que alguien la traiga, pero ya no se consigue. Y menos esos modelos más antiguos, ¿no? Los Hardmaster, Bluesmaster, no me acuerdo cuál más había. Pero me parecían bastante buenos, yo ocupaba en su momento, también ocupé bastante Suzuki. ¿Cuál más? Y de modelos, va, marcas, no digo nuevas, pero sí que están como ganando un poco el mercado, por ejemplo, con Genistop, Armónicas Asiáticas, has probado. Bueno, acá tengo, mira, tengo esta, a ver, mira. Acá tengo, oh, no la tengo acá, mira, es que la dejé en otro lado. Está bien, no acuerdo. Está, estoy bien, bueno. La tenía una, y es Top Low-Fa, que suena súper bien, súper bien, con peine de acrílico. Que el modelo, el modelo este, bastante económico, el TC08K, creo que se llama, pero con peine de acrílico, transparente, y al final Low-Fa. Y anda increíble, anda muy bien, súper bien. Suave, bien, podía hacer los bending, incluso los graves. Entonces, yo creo que, bueno, la Easy Top y la Kong Cheng han, se han metido en el mercado intensamente, ¿no? Y han hecho la competencia, han tenido, de los modelos más económicos, incluso andan bien, ¿verdad? Claro, yo creo que, y celebro esto, ¿no? Por más que después a uno le guste o no le guste, la decido usar o no, celebro que cada vez haya más, hace unos cuantos años atrás, tampoco tantos, viste, era Honerly Oscar. Honerly Oscar estaba ahí como medio metiéndose Seidel, pero más de atrás. Herring había aparecido en un momento medio fuerte, después medio que desapareció. Pero Suzuki siempre estuvo ahí, pero nunca fue tan determinante. Y hoy que haya tantos modelos, nuevas marcas y armónicas chinas, que uno siempre las consideraba económicas y malas, y ahora realmente Easy Top y Kong Cheng están compitiendo en gama media alta. Y aún con muy buenos precios también. Entonces, yo celebro esto, me parece que la competencia hace justamente eso. Eso nos hace bien a nosotros, como consumidores, que haya más competencia, se animan a nuevos modelos, competir en precios, creo que es interesante. Después, más allá de que uno pueda decir esta me gusta o no, pero creo que esté disponible, le hace bien al mercado, está bueno. Sí, lo bueno es que actualmente se pueden conseguir, y yo a algunos alumnos que les digo, bueno, que necesitan armónica o quieren comprar esa armónica, les digo, bueno, depende del presupuesto que tengan, ¿no? A veces les digo, claro, mira, existen modelos como la Easy Top, la Kong Cheng, que tienen modelos económicos que andan bastante bien. Yo lo he probado, incluso los más económicos, ¿no? Y andan bien con respecto, comparado con estas armónicas chinas, que no, que costaban muy poco y que eran re malas, ¿no? Que eran muy malas. Entonces, bien, ¿no? Súper bien, he probado la Mars, la Blues Standard, qué sé yo. También en un momento traje para acá para ofrecer, y las customizaba, le ponía un peine en madera para ofrecer la TKC08, y andaba increíble. Yo se la mostré a amigos, ¿no? Para que la tocaran y quedaron así, pero, guau, ¿y cuánto sale esto? Muy barato. Entonces, sí, los chinos se metieron con todo, copiaron algunas cosas de las marcas tradicionales, ¿no es cierto? Y, bueno, la hicieron, como se dice acá. Sí, 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 sí. Bueno, bien. También hay otra marca, por ejemplo, también la Double. Double son coreanas. Coreanas, ¿no? También hay un modelo que me gustó, que es la Continental, ese me gustó. Continental, sí, la Continental, sí. La probé también. Me gustó, había otro modelo que no me gustó tanto, que el, no me acuerdo que el, uno con, no me acuerdo el modelo, ¿cómo se llama? Pero bien, pero está bien construida. ¿Es que viene con el peine de madera? La Noble. Parece, sí, la Noble. Esa creo que ahí como que, no sé si fue la ocasión de haber tocado esa en particular. Claro, pero, pero me parece bien porque está, o sea, yo la vi, está muy bonita construida, te fijas, hay con buenos, se ve bien que hay trabajo ahí, ¿no? Claro, sí. Entonces, ahora actualmente hay muchas opciones. La Lió Oscar acá a Chile no llega tanto, ¿ya? Yo siento que la Lió Oscar no pega tanto como en Argentina, ¿no? Que yo sé que la Lió Oscar, ahí es como que existe ya casi una tradición, no sé, creo yo, no sé. Sí, sí, Lió Oscar hace un par de años, sobre todo, hizo una estrategia de penetración del mercado acá en Argentina que incluyó muchos endorsers. En un momento incluso hicieron una estrategia comercial que bajaron los precios. Raro en Argentina, aparte que bajen los precios de algo hace unos cuantos años de esto. Y de hecho, estuvieron unos meses con los precios por debajo de Hohner. Raro, porque Lió Oscar siempre fue un poco más caro. Bueno, pues volvieron, ¿no? Pero fue una estrategia de penetración en el mercado y con eso creo que lograron captar una parte importante. A mí particularmente no, nunca me gustaron a Lió Oscar, pero bueno, yo insisto en que celebro la variedad. Celebro la variedad y está buenísimo. Sí, hay para todos. Yo creo que hay para todos los presupuestos y hay para todos los gustos también. Eso creo que es importante. Bueno, esto nos lleva a hablar un poco de tus trabajos como Luthier. Contanos un poco qué trabajo se hace, ya sea reparaciones, custos, contanos un poquito de eso. Bueno, ah, es súper interesante. Como para partir con esto, en el mismo periodo cuando yo tomé clases con Gonzalo Araya, el 2000 más o menos, ¿no? 2000, ponte tú, 2003, una cosa así. Yo conocí a Juan Moya, yo no sé si tú lo ubicas. No, creo que no. Juan Moya es el que le hizo clase a Gonzalo Araya, entre otros, ¿no? Es un caballero que todavía sigue vivo, pero ya tiene demencia, ¿no? Está muy viejo. Y él tocaba la armónica, tenía estos tríos alegro. ¿No es cierto? Estos tríos alegro de armónicas que debajo, la avioneta. Sí, claro, orquestas de armónica. Orquestas de armónica. Fue muy famoso, se ve en el hotel, viajó por Latinoamérica, tenía agrupaciones, etc. Entonces, es todo un estandarte en Chile. Es como el Hugo Díaz, guardando las proporciones, yo sé lo que es Hugo Díaz en Argentina, ¿no? Pero don Juan Moya le decimos nosotros, también. Entonces, un caballero que fue lo pionero. Y en este trío alegro también tocaba todo tipo de armónicas, cromáticas, también diatónicas. Pero sobre todo cromáticas. Y en su momento tocaba, claro, esta armónica tenía estas orquestas de armónica. Y él también sabía arreglar armónica. Yo lo conocí una vez, le llevé la armónica, unas tres armónicas, una joner. Y conversando ahí, frente a frente, la arregló, se demoró, no sé, media hora. Y yo lo observé, lo observé. Él me hizo unas clases, aparte estuvimos conversando como cinco horas. Pero yo lo observé y al observarlo, después, bueno, lo repliqué. Y después ya fue ensayo de error para poder ahí trabajar el pulso, ¿no? La motricidad fina. Pero eso fue como el primer contacto con respecto a la lutería, ¿no? Con Juan Moya, don Juan Moya. Es un grande. Así que nada, bueno, eso. Yo ahí partimos. Y fue, bueno, ya muchos años. Y nada, yo bueno, lo que hago, más que nada, lo clásico, ¿no? O sea, cambio lengüeta, cambio afinaciones, el gapping, embossing para los overbands. También hago peines en madera, también. Madera, diferentes tipos. También hago cover plate, también en madera. Qué sé yo, también arreglo cromática. Las válvulas, ¿no es cierto? Cambio de afinación, afinaciones especiales. Qué sé yo, pentaharp, wheel, white. Qué sé yo, doble, cross harp. Menor, menor natural, etcétera. La cantidad de afinaciones increíble que hay. Qué más. Ah, bueno, también hago micrófono. Micrófonos de armónica, que es un proyecto que, bueno, llevo un tiempo ya haciéndolo. Micrófonos de armónica. Lo hago a partir de un salero. Un salero de metal. Está muy bueno. Y lo otro también que hago un pedal. Un pedal que hago que se llama woodcaster o hard drive. Y un pedal a tubo. Una distorsión a tubo, valvular. ¿Ya? Para la armónica. Todo relacionado con la armónica. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Vamos a poner los enlaces acá en la descripción del video a tus páginas, tus redes, para que, bueno, la gente pueda conocer, obviamente, todos tus servicios y productos y también puedan comunicarse. Para consultar. ¿Hacés envíos internacionales también? Sí, sí. Sí he hecho envío. Bueno, Estados Unidos, Australia. Argentina no me ha tocado. Bueno, ahí es más complejo, pero también por lo del dólar, ¿no es cierto? Sí, las restricciones que hay. Sí. Pero sí he hecho envío hacia afuera. Pedales, micrófonos, armónicas, peines. ¿Sí? Algunos, sí. Bueno, ahí vamos entonces a poner los enlaces a tus redes, así te pueden conocer. Bueno, vamos a seguir charlando un poco más, pero queremos escuchar un poco más también alguna canción, improvisación, lo que quieran. La gente siempre me pide más. A ver. Ahí me equivoco, es el San Luis Blues, ¿no? Sí, sí, San Luis Blues, sí. Ya me acuerdo mucho más, ¿cómo sigue? Bien, bien, perfecto. Qué más puedo tocar, es improvisar, no sé, lo que quieras. Ah, me acordé, bueno, San, Summertime, ¿no? No, eh. Buenísimo, buenísimo, perfecto. Bueno, seguimos charlando un poco más, bueno, acerca de clases, contarnos un poco de las clases, si son solo presenciales, si son a distancia, por videollamadas, y bueno, eso, comentase un poquito. Ya, sí, mira, yo bueno, antes hacía clases solamente presenciales, lo de online, bueno, con la pandemia, no sé si fue tu caso, tú o no. No, no, yo, a mí la verdad que la pandemia me agarró bien preparado, yo doy clases online desde el año 2007, fui un precursor, en ese momento la verdad que prácticamente no existía, me tuve que ir probando, nadie me explicaba cómo hacerlo, digamos, porque en el 2007 realmente no, era raro, era muy extraño. ¿Y por Skype? ¿Por dónde present? Empecé por el MSN, por el Messenger, que andaba muy mal la videollamada, metía ruido, se cortaba, y después alguien me dijo, mira que el Skype anda mejor, y bueno, y empecé después por Skype, bueno, después ya por la pandemia proliferaron muchas otras aplicaciones, pero sí, la verdad que la pandemia, digo, me agarró muy bien preparado, porque yo ya tenía prácticamente todos mis alumnos online, casi no tenía clases presenciales, entonces cuando todo el mundo salió corriendo a, pero ¿cómo se hace esto? Es como que yo estaba, viste, yo ya lo estaba haciendo hace 12 años, digamos, o sea, que para mí no fue sorpresa, pero bueno, sé que después de la pandemia la gente se acostumbró a tomar las clases así. O sea, claro, es que de un punto nos obligó a la gente que no hacía clases online, nos obligó a hacer clases online, de alguna manera, para subsistir también, ¿no? ¿Ya? Yo tuve la suerte, mira, yo tuve la suerte con respecto a las clases online, que en pandemia estuve trabajando para Mariano Mazzolo, ¿ya? Bueno, él me hizo clases también durante un tiempo, y al final estuve en su instituto, que tenía un instituto internacional de armónica, estuve como profesor ahí. Entonces, eso fueron como alrededor de seis meses, ¿no? Y esos seis meses me posibilitó también capacitarme, ¿no? Saber cómo funcionan las plataformas Zoom, Google Meets, bueno, ahora está Discord, ¿no es cierto? Y en el fondo, el setting que uno tiene que tener, las consideraciones que uno tiene que tener respecto a cuándo se hacen clases online. Ya, entonces, eso fue bueno para mí. Y ahí, bueno, ahí empecé y ya, bueno, ya puedo decir que me manejo un poco con las clases online. Perfecto, bueno, entonces, ¿y presenciales en Santiago? Sí, presenciales acá, generalmente, sí, o sea, acá en el taller. Yo, bueno, aquí no sé si se ve un poco, aquí está mi taller, aquí trabajo también, están las guitarras. En realidad es como un espacio multifuncional. También lo ocupo a veces para grabar, lo ocupo para hacer clases, también aquí trabajo, trabajo, arreglo la armónica, ¿te fijáis? Entonces, lo ocupo presenciales acá en Santiago, sí. En el centro de Santiago. Bien, entonces, para los que te quieran consultar por clases en Santiago o por videollamada, bueno, se contactan ahí. Vamos a dejar todos los enlaces a las redes y los contactos en la descripción del video para que te puedan contactar. Te quiero preguntar tu consideración acerca de la armónica en Chile. Vamos a hablar de tu país. ¿Cómo ves la armónica, la actualidad de la armónica en Chile? ¿Se viene creciendo? ¿Cómo...? ¿Qué dirías? A ver, sí, está creciendo, de todas maneras. Igual hay cosas que a veces detienen un poco, ¿no? La misma pandemia, cosas de ese tipo, o a nivel social también hay cosas que, cuando hay tantas cosas que pasan, tantas cosas intensas, ¿no? A nivel social, cultural, también a veces sirven, pueden servir de motor, pero también a veces son un poquito, detienen, no sé, ciertas cosas, porque uno tiene que estar preocupado de otras cosas. ¿Ya? Pero yo siento que sí, hay cabros que acá, yo conozco prácticamente toda la gente, el hecho de ser luthier me hace conocer, me imagino que en el caso tuyo debe ser similar, ¿no? Que el hecho de ser luthier, te conocís mucha gente, ¿no? De todo tipo, de regiones, de otros lados, y te da como una especie de panorámica de lo que pasa en el país con respecto a la armónica, ¿no? Entonces eso me pasa a mí un poco y siento que sí, hay cosas avanzadas a montón, o sea, no sé, yo te puedo decir desde, a ver, Cristian y Nostrosa, ¿no? Partaba con Saloraña, ¿no? Con Saloraña, bueno, radicaba en Brasil, ahora, bueno, ahora está en Chile, ese va a quedar un tiempo, ¿para qué hablar de él? Todos lo conocen, te fijas ahí, Cristian y Nostrosa hizo dos giras mundiales, ¿no? Con la armónica en 12 de Seidel, Daniel Bagamondes también, sacó unos discos, todo dominado al pulsar, pero bueno, ¿para qué hablar de Claudio Bluesman? Con el Cruze, ¿no? Que es una banda muy popular acá, y con mucha trayectoria, así como, bueno, al nivel de Gonzalo, ¿no es cierto, Gonzalo Araya? El Erwin Joss, un capo de la armónica, que toca en una banda que se llama Blue Swinger, que es un blues muy clásico, muy Chicago blues, muy swing, ¿no? Y él toca muy Chicago y es un capísimo en la armónica, en ese estilo. ¿Quién más? Bueno, Martín Poblete también, no sé, que lo entrevistaste, que hace poco anduvo, yo lo supe, yo a veces hablo con él, de hecho, el otro día creo que tiene que venir a ensayar, porque bueno, acá en el salón también lo usamos de sala de ensayo, entonces creo que tiene que venir a ensayar, si no me equivoco, mañana, Martín, porque tiene que tocar el juez. Bueno, y Martín que claro que andaba en el festival de música irlandesa, ya por Irlanda, ¿no? Se me contó que fue muy, muy, que han ido a un montón de gente, que es mundialmente conocido, ¿no es cierto? Matías Rosé también, no sé si lo había entrevistado a él. No, con Matías todavía no. Ya, claro, andaba en Munch, armónica, ¿no? En Alemania, creo que se hace en Alemania, si no me equivoco, pero andaba ahí con un proyecto que tienen, que se llama Nostálgico, yo tengo su disco igual, buenísimo, instrumental, con temas así como de boleros y música del recuerdo chilena, llevaba un poquito al blues. ¿Quién más? Bueno, de mi vereda, la lutería, eso, pero sí, se han hecho hartas cosas, yo más o menos estoy al tanto, al nivel de la armónica, tengo también, por ejemplo, yo estoy con el proyecto este del Club de Armónica, ¿ya? Club de Armónica, el otro día, de hecho, el sábado pasado hicimos el encuentro de fin de año del Club de Armónica, ¿ya? Y lo hicimos acá, acá en el salón que tenemos, estuvo muy bueno, vinieron gente y de todo tipo, chiquillos más bien que tocan en la calle algunos, te fijáis, algunos que están empezando, otros que ya llevan tiempo, que algunos que tienen sus proyectos, ¿ya? Entonces, todo muy bueno con eso del club, está buenísimo. ¿Qué más? Tengo un amigo también que tiene, por ejemplo, un club de armónica en el sur de Chile, pero son armónicas más bien folclóricas, ¿no? Como tocas con cromática, de trémolo, de trémolo, ¿no? Con música, música muy de allá, ¿no? Cueca chilota, qué sé yo, poesía, guitarra, ¿ya? También son, pero tocan armónicas y tocan sobre todo de trémolo, ¿no? De octava o cromática, más que nada. Claro, claro. Bueno, buenísimo, pero por lo que comentás, obviamente, todos los coreas que estás nombrando, significa que sí, que la armónica viene, que sí, está en ese... Sí, no, y me falta, mira, me podría acordar, o sea, me podría acordar y si me sigo acordando te puedo mencionar más. Conozco varios amigos también que tocan y tienen sus bandas, ¿no? Bandas con armónica, con arte e influencia, música argentina, obviamente. La música, bueno, tú sabés, la música argentina, el rock argentino, el blues, tiene mucha influencia acá en Chile, mucho. Bueno, buenísimo. Y contanos algún proyecto tuyo, ¿tienes algún proyecto musical actual o que estés trabajando en eso? Mira, yo he tocado en montón de proyectos, tengo grabaciones, de hecho, desde, por ejemplo, el primer disco que grabé fue justamente con esta banda que empecé, ¿no? Que te estaba comentando. De hecho, está en YouTube que se llama Iscariote, ¿no? Iscariote. Banda de rock and roll, contista de punk. Y ese fue mi primer encuentro y mi grabación más profesional. He participado también en otras bandas, por ejemplo, de Amigo, ¿no? Donde le he hecho la armónica. Capital Blues, también con Mauricio López Blues Band, también... Después también toqué un tiempo con Los Gallos Rojos, no sé si alcanzaron a hacer registros. También con... Ahora último estaba tocando de Hot Rockets, también bandas de blues y rock. Siempre como que yo me manejaba en cuanto a proyectos musicales en el ámbito del blues y el rock, más que nada, ¿ya? Y a veces me ha tocado hacer grabaciones... La otra vez hice una grabación por una especie, un jazz blues, más que nada, ¿ya? Un poco más... Pero era más... No es que era jazz, pero salía un poco del formato clásico, ¿ya? Entonces he tocado mucho para proyectos de Amigo, ¿no? En esa línea. Y ahora último, bueno, he estado con lo del club de armónica, saqué un micrófono ahora en madera completamente, así como el mismo que hacía, pero en madera. Hizo un suitecaf, ahora inventé un suitecaf, un conector. A veces soy medio loquillo, ¿no? No sé cómo inventí, yo inventé algo, cosas aquí en el taller, no sé. Bueno, está buenísimo. Está buenísimo eso. Bien. Y te pregunto sobre influencia. O sea, digamos, sé que a veces es difícil nombrar a un armonicista, porque a veces muchas veces uno no quiere parecerse a alguien, pero sí influencias a armonicistas que te han gustado, armonicistas que hoy en día sigas escuchando, por ejemplo, que has escuchado mucho. Hablar a nivel general un poco de influencia. Sin necesidad de decir, yo quiero tocar como tal, no hablo de eso, pero sí armonicistas que te han influenciado. Ya. Sí, sí, no, te puedo decir un montón. Pero antes de eso, y lo otro, para finalizar un poco lo anterior. Sí, sí. Que era que, claro, estoy tratando, dentro de todo, ahora tengo un proyecto con un amigo que está haciendo su disco, y vamos a hacer un proyecto dueto, de dúo, en el formato clásico, ¿no? Voz, guitarra y armónica. Y con él vamos a grabar unas cositas, quizás nos vamos al sur de Chile como de gira, una pequeña gira, ¿no? Y yo también, lo que más quiero es grabar, yo toco un poco de guitarra, ¿no? O sea, he tomado clases de guitarra, he tomado clases, no podría decir que soy un guitarrista eximio, pero me gusta la guitarra y me apasiona. Entonces lo que más quiero es grabar en un punto cosas propias, ¿no? Y en eso siempre tengo maquetas, cosas así, te fijáis, que en algún punto mi sueño es poder concretarla con algún sonista, que no sé, que me vea, que me masterice, cosas así. O hacerlo yo, no sé. Pero siempre está. Eso quería decir. Siempre está ese sueño de poder hacer algo muy propio, muy minimalista. Muy así, guitarra, muy minimalista, pero que sea de uno, que sea mío. Eso. Y con respecto a lo otro, sí, bueno, desde los clásicos, ¿no? Little Walter, James Cotton, Sonny Boy, toda la escuela de blues de Chicago. Sobre todo James Cotton, me gustaba mucho James Cotton. Sí, yo creo que yo escuché más que, por ejemplo, Little Walter, o más Sonny Boy, siempre empecé, yo empecé escuchando James Cotton, creo, me acuerdo. Siempre, no sé por qué. Los pulmones, no sé, la onda, ¿cachai? El tono. El tono, claro, el vibrato, esa presencia, ¿no? Y a mí me gustaba mucho esa banda. Pero aquí, bueno, Paul Butterfield también, dentro de como el blues rock, ¿no? A mí también, bueno, otro que el francés este, J.J. Miltreau, también. Yo de él escuché un montón de discos, encuentro muy versátil, ¿no? Como el, bueno, el representante de la escuela francesa, ¿no? Que es esta escuela súper ecléctica, donde se aplica todo, ¿no? Que tiene un poco de todo, ¿no? Tiene un poco de blues, tiene de acá, de allá. ¿Ok? Bueno, para qué hablar de Argentina, ¿no? Para qué hablar de Argentina con, no sé, Padrán Jiménez. Yo me acuerdo cuando escuché su disco, ese, el blues, ¿no? O sea, el disco que tiene, muy bueno, me encantó. El mismo, bueno, el Manu de la Renga, ¿no? Fijaros, eso, bueno, fue mi primera, ahí sacando los temas de la Renga, ¿no? Bien alto, el, 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 la esquina del diablo, ¿no? Que sé, todos esos temas uno aprende un montón. De hecho, yo bueno, conocí al Manu, de hecho, ¿no? Yo lo conocí. Muy buena onda. El mismo, el Luis Robinson, ¿no? Luis Robinson. Ahí, bueno, se pegó un poquito. Ahí estamos. Luis Robinson. Sí, Luis Robinson. Después, bueno, después con el tiempo, obviamente Mariano Masoro, qué sé yo, Matías Fernández, después todo, todo lo que, bueno, tú mismo, ¿no? Leandro, qué sé yo, es que Argentina, yo siempre le digo la, yo siempre le digo a mi alumno, le digo, en lo argentino, uno levanta una piedra y sale un armonicista bueno argentino. Hay mucho, ¿no? Hay mucho. Por suerte, sí, la verdad que, que viene creciendo un montón, sigue creciendo mucho, muchos colegas profesionales dando clases, muchos luthiers, o sea, la verdad que está creciendo mucho la industria general de la armónica, muchas, muchos armonicistas líderes de bandas, o sea, que tienen sus propias bandas, que graban discos, la verdad que, que viene creciendo un montón. Lamentablemente, por otro lado, así como digo esto, que digo es repositivo, por otro lado, también, lo que siento, es que la gran influencia que tuvo la armónica hace ya unos cuantos años de armonicistas como Manu de la Renga, como Ciro, de los tíos como León Gieco, lamentablemente un poco eso, digo, con, 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 hoy, viste que la música más masiva, lamentablemente, está dejando de ser el rock y el blues, digamos, ¿no? Entonces, lo que digo es eso, lamentablemente, esa armónica que en un momento sonó mucho en radios y estuvo muy presente cuando, cuando tanto la Renga, Los Piedos como León Gieco, digamos, la 25, el Bordo, muchas bandas, digamos, con armónica, era lo que más sonaba en un momento con Argentina, y ahora, lamentablemente, ya no es lo que más suena. Entonces, esa influencia, que en un momento fue muy fuerte, digamos, lamentablemente, ya no sigue siendo tan fuerte como en ese momento. Así todo, la armónica sigue creciendo, digamos, sigue creciendo, pero, pero bueno, lamentablemente lo que veo es eso, que en otro momento la armónica estaba mucho más presente, hablo en los medios así más masivos. Hoy, claramente, hay muchos más armonicistas, más armonicistas profesionales, pero quizás sin tanta exposición como la tuvo en ese momento. Sí, no estoy de acuerdo. Bueno, y un paréntesis también, que ustedes, ¿no? En Argentina también están, las chiquillas, ¿no? Las mujeres también tienen buenas armonicistas, ¿no? La Jime Monzón, la Sandra Vázquez, la Natacha Zarea, te explico, o sea, mujeres armonicistas que son frontman y que tienen carrera, acá en Chile no existe eso, o muy pocas que tienen, entonces también hay otro plus. Y con respecto a lo otro, claro, que en el fondo es como el background, la música, imagínate si en Argentina es así, imagínate como en Chile. Imagínate porque, o sea, nosotros desde acá, nosotros, los argentinos, es como, claro, los argentinos son rockeros, los argentinos tienen escuela y cultura rockera, bluesera, ¿no? Entonces, si ya la música de fondo, por llamarlo de alguna manera, ya no es tanto el blues, el rock, esta música con mucha armónica, imagínate cómo va a ser acá. También pasa, ¿no? Lo que más se escucha acá es otra cosa, son otros estilos, y cuesta hacer eso, ¿no? Justamente uno trata de rescatar eso, uno siempre está en la batalla y me imagino que mucha gente en eso, tratando de conservar cosas, tratando de replicar, tratando de comunicar, tratando de que no se pierdan cosas importantes. Me imagino que es así, con todos lados, de transmitir lo que es una tradición, te fijáis la armónica, que no se enseña en... Bueno, en Argentina yo sé que hay institutos, yo sé que tú también, tú tienes un instituto, creo, ¿no es cierto? Sí, es una escuela, digamos, online, digamos, con un equipo de profes que fueron algunos míos. Pero sí, lo muy interesante acá en Argentina también, que es de cromática, ¿no? De diatónica, pero está la carrera de profesorado de música con especialidad en armónica, eso se logró allá hace un par de años, y la verdad es un hito histórico. Una escuela de música popular, pública, gratuita, digamos, carrera de profesorado de música oficial, digamos, con títulos, tiene la carrera de instrumentista en armónica. Buenísimo. Cromática, digamos, cromática, pero la verdad que es genial, existen pocos países en el mundo que tienen una carrera oficial de armónicas, y eso se logró acá ya hace unos cuantos años, y es un hito. Qué buenísimo, bueno, por eso mismo, acá, bueno, no existe eso, a lo más son clases particulares, profesores particulares, yo trabajé incluso, bueno, en academias, academia acá, dando clases de armónica, ¿no? Pero chiquititas, ¿no? Proyectos chicos, grupales, pero a ese nivel, claro, que exista como la carrera, me parece genial, y eso, bueno, eso habla muy bien también de ustedes, ¿no? Fijáis, nosotros, de alguna manera, tratamos de imitar eso también, pero llegar a eso, a que la armónica, por ejemplo, se enseñe como un instrumento en las universidades o en algún instituto técnico y exista en la carrera sería genial. Debería ser así, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí puede. O cromática, no sé. Es en cromática, es en cromática porque, bueno, es el instrumento que más está relacionado a un estudio así académico, digamos, ¿no? Pero realmente creo que es genial la aceptación, digamos, que ha tenido... Si bien es una escuela de música popular, no deja de ser académico, no deja de tener una enseñanza así clásica y que hayan reconocido un instrumento como la armónica, es increíble, realmente es increíble. Sí, sí, no, sí. Es que, claro, la armónica, claro, no tanto la cromática en sí, pero, por ejemplo, diatónica, claro, se asocia de repente a... Tiene un montón de, ¿cómo se llama? Prejuicio, ¿no? Y se asocia a ciertas cosas, entonces se le mira a veces de cierta manera. Y sí, y sí. Así que, bueno. Bueno, la verdad que te súper agradezco, la verdad que un gustazo conocernos, te súper agradezco por sumarte a este proyecto, les recordamos a toda la gente que está viendo que no se vaya acá en la descripción del video, van a encontrar todos los enlaces a redes sociales, páginas y todo lo que vos quieras compartir para que puedan conocer tus productos, tus clases, tus servicios, la lutería, los micrófonos, todo lo que vos podés ofrecer, tus proyectos, para cuando tengas también presentaciones en vivo. Y, bueno, la verdad que quisiéramos despedirnos escuchándote, lo que quieras también, la canción. Mira, esta armónica, mira, tiene un dragón ahí. Mira. Eso se lo dice por Electronicsy. Es una blues harp, tiene un peine de... Ahí como de multi, de varias maderas, ¿no? Es una blues harp, más me gusta, ¿no? La clásica. No, 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 no. Oye, Leandro, nada, gracias por la invitación, te pasaste. Maestro, ¿me te puedo cerrar con algo? Sí, obvio. Que yo me acuerdo, bueno, volviendo al principio, ¿no? De cuál fue el primer encuentro. Yo me acuerdo que cuando estaba empezando yo bajé este libro que tú tenías ahí, ¿no? Este librar, el PDF, que es famosísimo. El famoso armónica diatónica de 10 elillas. Ese mismo. Sí, fue una locura eso, cómo se difundió en su momento. Sí, muchos lo conocen y yo, bueno, siempre digo, es Leandro, es de Leandro. Y fue uno de los primeros, yo me imagino, ¿no? En difundirse. Y más encima que fuera de acceso gratuito. Eso estuvo muy bueno. Así que, nada, pues yo, bueno, felicitarte a ti más que nada. Bueno, por esto mismo y por difundir, por tener alto material. Muchos, varios de mis alumnos también recurren a tus tutoriales, para sacar canciones, para aprender otras cosas. Así que, nada, la raja, pues, Leandro. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y, bueno, nuevamente, gracias por sumarte acá. Y, bueno, seguimos haciendo todo por difundir el instrumento. Así que, esperemos que el próximo encuentro pueda ser presencial, que nos podamos conocer. Sí, pues, de repente podéis venir. Bueno, hace poco, bueno, acá todo esto estuvo, estuvo, me acuerdo, bueno, Mati, Mati Rosé, trajo a Víctor Puesta de España y estuvo acá en el salón, estuvo con Roy Hartman y con Alex Jax. Estuvieron acá. Muy buena onda, estuvimos compartiendo. Vimos el partido de Argentina, ¿no? Ah, mirá. Mira, llegaron al partido de Argentina. Y, también, bueno, hace poco también vino ese Salgado. También estuvo acá, ¿ya? Papísimo. Sí, el partido de Argentina. Así que, bueno, me encantaría. Ojalá pronto podamos descontar. Sí, de repente, si andáis por acá, podríamos hacer algo acá. Yo, bueno, le digo a los chiquillos del grupo, podemos armar una clínica y te pongo ahí, no sé, hacer algo. Si está dentro de tus planes, ahí tenés que ver tus tiempos y todo. Ojalá, ojalá. Ojalá. Así que, bueno, un gusto y, nuevamente, nadie de los que están viendo estos videos se tiene que ir sin entrar a los enlaces para poder entrar a las redes y las páginas de Cristian. Un gustazo. Un abrazo, máster. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Un abrazo, chao. Gracias.